. Se estrelló un avión militar de Birmania con 104 personas a bordo. . Restos de un avión militar birmano con 104 personas a bordo fueron hallados este miércoles en el mar, según confirmaron autoridades del país, sin dar reportes sobre los pasajeros. La nave desapareció de los radares cuando volaba entre la ciudad de Nyeik, en el sur del país, y Rangún, la capital. La comunicación se perdió de pronto hacia las 13.35, 7.5 GMT, cuando estaba a 20 millas al este de la ciudad de Dawei, dijo la oficina del comandante en jefe en un comunicado. . Según una fuente del aeropuerto que no quiso ser identificada, en el avión había 90 pasajeros y 14 tripulantes. Creemos que fue una falla técnica. Las condiciones meteorológicas son buenas, indicó una fuente aeroportuaria a la agencia FP. . Se cree que la mayoría de los pasajeros son familiares de oficiales desplegados en una base costera. Se llevan a cabo operaciones de búsqueda y rescate con el apoyo de aviones y navíos militares, agregó la jefatura de las Fuerzas Armadas. . 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